estás por entrar a un mundo retorcido lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza la mente del creador de este programa es retorcida pero más retorcido es el mundo en el que vivimos bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio hechos insólitos crímenes reales criaturas de la noche criptozoología teorías conspirativas ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el grimorio de riggs qué tal hijos de la noche bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio el grimorio de riggs eres mexicano alguna vez te has introducido en una cueva en cualquier estado de la república aunque no seas de méxico me han enviado varios relatos sumamente aterradores de chile argentina y otras partes de américa latina en la que sucesos aberrantes y dignos de causar locura han ocurrido en el interior de cuevas o cavernas pero en el episodio de hoy retomaré cuatro relatos que toqué en el podcast de la semana pasada pero en esta ocasión no sólo te los narraré y ya sino que trataré de hacer un análisis de las situaciones para intentar comprender el enigma que albergan algunas cuevas en zonas rurales de méxico pues parece haber una conexión entre vampiros y reptilianos o seres muy parecidos a estos monstruos en nuestro país antes de comenzar te recuerdo que le des like a este vídeo y te suscribas a mi canal y no olvides activar la campana de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo recuerda seguirme en instagram y en tiktok si deseas comprar mi novela demonios de luna llena en amazon con entregas a todo el mundo el link está abajo en la descripción bien sin decir más comencemos la mayoría de relatos que retomaré hoy todos enviados por suscriptores de este canal ocurren en el estado de veracruz una tierra que desde hace siglos ha sido de las más enigmáticas de todo el territorio mexicano y hasta la fecha es conocido por estar infestado de brujos y de chamanes además de tener el pueblo con más brujos del país catemaco una zona llena de brujos supuestamente muy poderosos pero primero para comenzar a adentrarnos en el sistema cavernoso subterráneo de la tierra azteca me gustaría ingresar por una entrada más grande y más conocida el estado de hidalgo hidalgo es conocido o al menos lo fue en algún momento de la historia de nuestro país por ser una ciudad minera en donde numerosos ingleses eran propietarios de minas hace poco más de 100 años y hasta ya entrado el siglo 20 de estas cuevas eran extraídos numerosos minerales por mineros mexicanos y durante mucho tiempo la actividad económica principal de este lugar fue la minería de hecho uno de mis ancestros y quizá más de los que yo sepa fue uno de estos mineros no obstante muchas de las minas que antaño representaron una actividad económica prometedora en el siglo pasado hoy en día no son más que minas abandonadas cuevas dejadas a su suerte en el monte y demás parajes desolados por los que los seres humanos ya no transitan hoy en día dejando el camino libre a alimañas del monte animales y también claro a las brujas en real del monte en pachuca y en muchos otros territorios hidalguenses se habla en demasía de brujas que utilizan estas minas abandonadas y otras cuevas como guaridas en estas cuevas las brujas se desprenden de sus piernas de sus brazos y de sus ojos cada noche para convertirse en aves enormes y grotescas una fusión demencial de guajolotes y mujeres bajo la forma de estas aves que nuestros antepasados prehispánicos llamaban tlahuelpuchi las brujas rondan los pueblos y sobrevuelan las casas posándose sobre aquellas que tienen bebés muy jóvenes en su interior nada tiene que ver el bautismo pues estas brujas operan y beben la sangre de bebés desde mucho antes de que los españoles trajeran el catolicismo a méxico y claro los bebés de aquella época no estaban bautizados porque no adoraban al dios católico así que si crees que porque tu bebé está bautizado no será víctima de estas brujas piénsalo dos veces en fin qué es lo que quiero decir hablando sobre estas brujas de hidalgo las más famosas en méxico aquellas que bajo la forma de una ave monstruosa roban a los bebés de las casas o de plano beben su sangre en su lecho frente a sus padres pues regresemos al elemento de las cuevas y minas que estas mujeres aberrantes y sucias usan como guarida para ocultar sus miembros según las leyendas claro el primero de los relatos del podcast de la semana pasada que retomaré será el que envió nuestro amigo chui hidalgo precisamente del estado de hidalgo este suscriptor nos envió una experiencia vivida por su hermano y por él a lo largo de su vida en una de las zonas montañosas y boscosas de este frío y neblinoso estado cerca del lugar en donde elaboraba su padre trabajando la tierra hacía ya varios años había una de las muchas minas abandonadas que descansan como gigantes de piedra durmientes en hidalgo pues chui y sus hermanos cuando eran niños solían jugar a la entrada de esta mina abandonada que ellos llamaban el socavón debido a que esta cueva no se extendía hacia adelante sino hacia abajo si una persona o un animal caían por la pendiente hacia el interior de la cueva sería muy difícil sacarlo de ahí pues la caída era de varios metros por eso chui y sus hermanos a pesar de su corta edad eran prudentes y no se alejaban mucho de la entrada de la mina abandonada para quedar lo más lejos posible del socavón no obstante en una ocasión el hermano mayor de chui les contó que una vez él se había asomado al fondo del agujero ya que antes había dejado caer varias piedras al vacío el chico de entonces 13 años de edad se había asomado por curiosidad sólo para ver qué tan profundo era aquel socavón sin embargo el joven y tierno corazón del muchacho no estaba listo para ver lo que se apareció en el fondo del agujero la sangre se le volvió hielo y el corazón le taladraba las orejas mientras su rostro se ponía del color de una hoja de papel ahí en el fondo del socavón a través de una especie de túnel salió un ser que parecía salido de una pesadilla el hermano de chui lo describiría como un reptil con cuerpo humanoide con brazos torso y piernas vagamente humanas pero con rostro y lengua de reptil sin embargo el ser de color verde grisáceo apareció reptando en la profundidad del socavón dando un aspecto más parecido al de un cocodrilo que según el chico debió haber medido tres metros de largo o sea que de haber separado sobre sus patas traseras y a juzgar por la morfología de éstas podía hacerlo habría medido tres metros de altura la criatura movía la cabeza hacia los lados mientras su lengua serpentina salía y entraba de entre sus fauces el ser había sido alterado por la caída de las rocas pero jamás volteó hacia arriba por lo que al parecer ni siquiera se percató de la presencia del hermano de chui que lo observaba fijamente desde la parte de arriba del socavón el hecho de que la criatura no haya mirado hacia arriba me hace pensar que no había salido de la cueva al menos no por la entrada principal había salido alguna vez de aquella cueva pues lamentó informarte que así fue estas cosas estos seres que los humanos llaman reptilianos han sido avistados tanto en cuevas y pasajes subterráneos como en la superficie como lograba salir entonces esta criatura del socavón quizá esos túneles subterráneos de donde emergió en el fondo del socavón conectaban con una red fluvial cercana a la cueva o desembocaba algún agujero en la tierra fuera de ésta pero de que había salido de la cueva había salido al menos eso aseguraban los pobladores de este lugar los pobladores vecinos de la familia de chui que llevaban a sus ovejas a pastar al área circundante de aquella mina abandonada afirmaban haber escuchado ruidos extraños de algún lugar de la sierra ruidos que parecían ser gruñidos o gemidos muy extraños animalescos pero no del todo había algo perturbador sobre esos ruidos pero eso no era todo de vez en cuando una que otra oveja se perdía en el área y cuando la hallaban el pobre animal había sido destripado devorado de dentro hacia afuera el depredador que se había cenado a las ovejas las abría y devoraba sus intestinos dejando una cáscara vacía y flácida como un globo reventado te he estado hablando de una posibilidad que se me ocurrió tras haber leído varios de sus relatos y otros que he encontrado en diversos foros y vídeos en internet sobre encuentros con reptilianos quizá puede ser que estos seres en caso de que sean reales no sean extraterrestres como afirman muchos sino que se trate de seres antiquísimos que ya vivían en el planeta tierra cuando las primeras civilizaciones humanas comenzaban a expandirse y estructurar una sociedad más compleja casi todas las culturas de medio oriente asia y áfrica hablan de seres reptiles con características humanoides que eran muy sabios y avanzados y que compartieron sus conocimientos con los seres humanos hace una semana te hablé sobre los nagas personajes recurrentes en los mitos y leyendas hinduistas y dónde vivían estas personas reptil si es que viste el episodio así es debajo de la tierra en grandes ciudades de dónde salió este ser reptil avistado en hidalgo hace años y de dónde salieron los reptilianos que se toparon los soldados de guanajuato hace dos años de cuevas o de debajo de la tierra si estos seres son animales críptidos es decir desconocidos por la ciencia o una especie avanzada que habitó la tierra desde hace mucho eso es otro tema lo que es posible es que estas criaturas fueran de este planeta pero mucho más avanzadas que los seres humanos una de las características de los nagas de la india era que podían presentarse con tres aspectos diferentes o bien bajo la forma de una persona normal o como una serpiente de gran tamaño o en su defecto como un ser híbrido de serpiente con ser humano lo mismo se decía de quetzalcóatl una serpiente enorme que podía convertirse en hombre para convivir y compartir su conocimiento con los seres humanos te he hablado en muchas ocasiones sobre brujos que se convierten en perros en lobos en osos y en varios otros animales qué tal que estos seres no son alienígenas ni nada por el estilo sino que son brujos capaces de cambiar su aspecto ahora sí para analizar esta posibilidad basándonos en los mitos leyendas y habladurías de gente de diversas épocas en todo el mundo debemos trasladarnos al enigmático estado de veracruz como te dije antes esta tierra es muy conocida en méxico por albergar a un incontable número de brujos y chamanes entre ellos nahuales pues recordemos ahora el relato enviado por josué lozano otro suscriptor del canal que hizo la siguiente aportación según josé en veracruz existe un cerro llamado el cerro de los muertos cuenta nuestro amigo que en una ocasión cuando aún era niño su padre lo envió por leña a ese lugar habiendo llegado y disponiéndose a trabajar josué se topó de frente con un ser aterrador y desquiciante una mujer que josué describe con una piel verdosa y llena de escamas como una serpiente además la mujer tenía garras en vez de uñas y unos ojos que nuestro amigo describe como de gato de color ámbar y con las pupilas verticales como algunas serpientes o como los cocodrilos afortunadamente el entonces joven josué dio media vuelta y salió corriendo alejándose de aquella aberración él afirma que esta mujer era una reptiliana pero a decir verdad esta mujer no era un híbrido de reptil y de humano era más bien un humano con características de reptil que es diferente qué tal que no era más que una bruja a medio transformar para comenzar a hacer sus fechorías y que fue cachada por nuestro amigo josué losano lo curioso es que esto ocurrió de día no de noche y no había minas ni cuevas cercanas pues dejemos el dedo en el renglón aún en el estado de veracruz hay varios relatos presentes pero no de reptilianos sino al parecer de vampiros recuerda que la mayoría de leyendas y mitos de vampiros alrededor del mundo no son como en las películas el vampirismo está asociado en todas las leyendas del mundo con la brujería por lo que tiene sentido que haya relatos sobre esto en veracruz tierra de brujos resulta que un suscriptor de nombre ray ramos me habló sobre una especie de leyenda local de orizaba veracruz en esta leyenda se dice que hace unos cinco años unos hombres se encontraron con un sarcófago muy misterioso el cual parecía ser un vestigio del enfrentamiento entre el ejército francés y el mexicano que se había llevado a cabo en ese lugar muchos muchos años antes los curiosos quisieron abrir el ataúd en ese momento el cual había sido enterrado sin lápida alguna parecía haber sido ocultado más que enterrado no obstante al lucir antiguo y elegante los hombres creyeron que quizá habría algo valioso adentro junto con el esqueleto que debía haber los hombres dejaron el ataúd oculto y fueron por alguna herramienta que pudieran usar para abrirlo al volver minutos más tarde grande fue la sorpresa de los descubridores del hallazgo cuando se toparon con que el ataúd ya estaba abierto y para su horror no había absolutamente nadie ni nada adentro ni cuerpo, ni joyas, ni nada el aterrador enigma de este suceso es algún ladronzuelo que vio a los hombres hallar el ataúd los vio alejarse y aprovechó su ausencia para él mismo abrirlo y quedarse con lo que había adentro o será que el ataúd había sido abierto desde el interior por su ocupante que no estaba muerto como se creía solo piensa que en caso de que un ladrón lo hubiera abierto antes de que los que hallaron el ataúd volvieran con la herramienta ¿para qué se habría llevado dicho ladrón el cuerpo que estaba adentro? bien, las joyas y pertenencias de valor del difunto claro que eran el objetivo del ladrón pero ¿para qué querría un cuerpo sin vida de cientos de años? curiosamente pareciera ser que este u otro vampiro o vampiros andan sueltos por Veracruz mi suscriptora Ninfa Leafia dejó en un video el siguiente relato en aquel entonces Ninfa era estudiante de botánica y en una ocasión ella y sus compañeros de carrera efectuaron un viaje a una zona salvaje de Veracruz para una práctica además de ellos iban un ornitólogo dos biólogos un zoologo y varios zootecnistas puros expertos en vida salvaje y aún así ninguno de ellos pudo identificar a la criatura que se hizo presente cerca de su campamento aquella noche se trataba según Ninfa de un ser humanoide de color blanco tan pálido que parecía resplandecer en la densa oscuridad de la noche este ser tenía dos enormes alas pero Ninfa hace énfasis en que las alas estaban en su espalda además de que el ser contaba con brazos independientes de estas esto quiere decir que no era un ave para nada aunque habría sido absurdo creer que lo era pues era claramente una figura humanoide con piernas gruesas y bien definidas además de que su estatura era la de una persona promedio eso habría sido un ave más que gigante todos aquellos expertos en vida salvaje no pudieron determinar qué animal o qué criatura era esa solo pudieron decir sin temor a equivocarse a que no era un ave Ninfa se refirió a esta criatura como una gárgola pero y si más bien era un vampiro qué tal que ese vampiro que escapó de su entierro en Orizaba fue el mismo que Ninfa y sus compañeros vieron durante su viaje será otro vampiro u otra criatura a cuántos seres extraños albergará Veracruz una cosa si es segura ten mucho cuidado cuando te dispongas a andar por una zona de cuevas y bosques en México ¿Tú qué piensas? comenta abajo tu opinión dale like al video y compártelo con todos tus amigos amantes del terror y del misterio suscríbete al canal y no olvides activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video sígueme en Instagram en TikTok en Facebook y en Spotify los links están abajo en la descripción así como mi correo electrónico y el link para que adquieras mi novela demonios de luna llena esto fue el grimorio de Riggs y el enigma de las cuevas mexicanas y sus criaturas nos vemos en la oscuridad y el enigma de las cuevas mexicanas y el enigma de las cuevas